Yeah, 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 yeah Baby no es chino Yeah, yeah, yeah Tengo ganas de contarte cosas, pero me suena Como calladito te compro un anillo Te vengo a buscar como cuando de niño, yeah Dicen por ahí en verdad ya no soy el mismo Y soy chino porque no lo recondí ni tan En la semana con Chano, Matthew William Estoy pensando en que te quiero, pero no te quiero ver Casi ni en mí mismo confío No me gustan a tu corillo Estoy mirtiéndonos locuras contas Y es que te veo mejor, Julita, vale Es que a mí no me cuesta discutir Tengo lo que tengo porque me hice casi a mí Tengo emociones cuando se trata de mujeres Tengo emociones cuando se trata de las que quieres, bebé Mis ángeles a veces no me entienden Los pongo a bailar con el S de enfrente del espejo Dí que quieres comer, tómalo cerrado, pero peor que sé Pago cuando tocas de la cara cuando tú estás feo Tengo ganas de contarte cosas, pero mejor no Como calladito te compro un anillo Te van a buscar como cuando de niña Dicen por ahí que en verdad ya no soy yo mismo Y si en China por qué no lo recondí ni en Instagram En la semana con Chano, Matthew William Estoy pensando en que te quiero, pero no te quiero ver Casi ni en mí mismo confío No me gustan a tu corillo Demirtiéndonos, tú la ponte así Es que te veo mejor en culita Es que a mí no me cuesta discutir Tengo lo que tengo porque me hice casi a mí Tengo emociones cuando se trata de mujeres Tengo emociones cuando se trata de las que quieres, bebé Tengo más opciones O ya no tengo más, se supone Vengo del barrio de los bombones Ya tú sabes que solo robamos corazones Estamos ahí por España, mami chula Ya tú sabes que ahora todos los cocidos se ponen Sorry, perdone Ya Mami chula, sabes que parezco nací Si vas a venir pa' acá perfecto, mami Mami no es mi culpa si me ves por ahí Si no ando en Barcelona que me fui pa' Madrid Aunque estoy por París Siempre que la tiro, la encesto No puedo darle bola a tu texto Con el 80 nos dejamos pa'l resto En zona caliente estoy fresco No amor, solo time con los blows Pone pay con la Q Cero fame, solo you Le voy a pagar las vacaciones en New York Salgo por los míos y consigo los tuyos Que tú sabes quiénes somos Carlos Junior Papi, tengo el barrio repartiendo orgullo Le voy a llevar paraíso como culo Tengo ganas de contar estas cosas, pero mejor no Como que hay el tiro, te compro un anillo Te van a buscar como cuando de niño, yeah Dicen por ahí que en verdad ya no soy yo mismo Y se chinan porque no lo reponí ni ni tan nada Toda semana con Chana, Matthew William Estoy pensando en que te quiero, pero no te quiero ver Casi ni en mí mismo confío No me gusta na' tu corrillo Estoy mirtiéndonos, chula, ponte así Es que te veo mejor, escolita, yeah Es que a mí no me gusta discutir Tengo lo que tengo porque me hice caso a mí Tengo opciones cuando se trata de mujeres Tengo opciones cuando se trata de mujeres Tengo opciones cuando se trata de lo que quieras, baby Tengo opciones cuando se trata de mujeres 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 Gracias por ver el video.